Entrevista de la semana, una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Entrevista de la Semana. Les saluda con el gusto y placer de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera. Y bueno, nos da muchísimo gusto tener nuevamente en cabina al doctor Manuel Antonio Acosta Solorzano, profesor de tiempo completo de la División de Turismo y Gastronomía. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Berito, muchas gracias. Como siempre, realmente es un gusto venir a compartir aquí cámaras y micrófonos, como diría la gente de comunicación con ustedes. Entonces, me agrada mucho venir y hablar acerca de los temas que competen a la división y sobre todo los que involucran a nuestros alumnos, que es lo más importante. Claro que sí. Y damos también la bienvenida a Atenas Ábalos Morales. Ella es estudiante del tercero A de Técnico Superior Universitario de Turismo. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estoy bastante bien, me encuentro bastante bien. Acabo de salir de clases y pues me encuentro aquí. Estamos en la división de, bueno, la división número ocho y pues estoy bastante agradecida de que me hayan invitado al programa. Qué gusto nos da que estés con nosotros y que creen. Vamos a platicar sobre la primera cumbre Museo Eco Arqueológica que se llevó a cabo y que organizó el responsable de toda esta cumbre. Es el doctor Manuel Antonio Acosta Solórzano. ¿Nos platicas en qué consistió? Claro que sí. Antes que nada, primero fue avalado por nuestro director que esto es parte de un proyecto antiguo que estamos trabajando muy duro y es este rescate de los museos de Tabasco y uno de esos proyectos fue esto de la cumbre Museo Arqueológica. La estamos trabajando como cuerpo académico y los responsables, perdón, fuimos la maestra Anabelia, Brito Ramírez, el director y un servidor. Entonces, es un proyecto ambicioso, tenemos tiempo trabajándolo y la verdad este se efectuó con muchísimo gusto, obvio es nuestro primer encuentro, hubieron algunas pequeñas cosas que hay que mejorar, pero hubieron otras cosas que fueron un exitazo y pues de eso nos sentimos muy contentos. ¿Cuál fue el itinerario que se siguió? Bueno, primero eres involucrar a todas las zonas arqueológicas de Tabasco, de las tres distintas culturas, la madre que es la Olmeca, la Maya y la Soque. También involucrar los museos de sitios que no todas las zonas arqueológicas tienen, involucrar a los prestadores de servicios turísticos, tanto de transportes, restauranteros y de hospedaje, porque comimos primero comida regional, local, allá en Malpasito, en Huimanguillo y después nos fuimos a la venta para hablar de la cultura Olmeca. Pero fíjate que lo interesante de todo esto es que en cada vestigio arqueológico los jóvenes tenían una plática de la cultura que floreció ahí y la plática es con expertos, arqueólogos e historiadores de esas culturas y eso es lo fascinante que tuvimos, atravesamos todo el estado de Tabasco y terminamos con un grupo compacto, convencido que tenemos muchos destinos y culturas y cosas importantes que ofrecer tanto a los locales como a los nacionales y extranjeros. Gracias doctor Acosta Solorzano, maestro Toño para todos los amigos de aquí de la Universidad Tecnológica de Tabasco, siempre representando muy honrosamente a la División de Turismo por su empuje, ese espíritu empático y organizador proactivo para hacer en bienestar de todos los alumnos de la División de Turismo y Gastronomía. Atenas, tú participaste en esta primera cumbre Museo Eco Arqueológica, ¿cómo te sentiste? ¿Qué hubo? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue el sentir de toda la chaviza? Pues la verdad yo me sentí bastante bien porque hice actividades que yo pensé que en mi vida iba a hacer. Por ejemplo, la actividad, por cierto, teníamos talleres, cada quien pues elegía el taller en donde quería estar y pues los que se metían a algún taller pues hacían actividades o culturales, gastronómicas o de aventura. Yo me metí a una de aventura que fue rapel de cascada y pues la verdad me gustó muchísimo. Tuve una experiencia súper mágica ahí en esa cascada y no sé, superé mis miedos, exploré cosas nuevas y no solamente en la cascada sino también en cada una de las zonas arqueológicas a las que íbamos. Fue muy interesante saber pues lo que cada cultura aportó a Tabasco y de que Tabasco es uno de los únicos lugares en los cuales hay tantas culturas. También fue muy curioso para mí el hecho de tener a la zona arqueológica de Moral Reforma porque yo personalmente yo no conocía esa zona arqueológica, la había visto en fotos. Al igual que otras zonas arqueológicas, pero yo no sabía cuán bonita era Moral Reforma. De verdad, yo llegué ahí y me asombré completamente. En mi mente yo pensaba, ¿por qué no es tan conocida como otras zonas arqueológicas? Y nosotros en Tabasco tenemos mucho potencial turístico y pues esa fue mi visión durante cada una de las zonas arqueológicas a las que íbamos. También los lugares que recorrimos y también todas las tradiciones y culturas que se tienen ahí. Igual, de igual manera, todas las personas que nos atendieron fueron bastante amables. Por ejemplo, las cocineras que estuvieron con nosotros, todas las personas que impartieron talleres, fueron muy amables. Un saludo especial al paramédico que me dio mi taller. Yo elegí el taller de primeros auxilios. Y pues fue muy amable, nos atendió muy cordialmente y fue una experiencia inolvidable, la verdad. ¿Por qué elegiste el taller de primeros auxilios? ¿En qué les va a servir a ustedes como técnicos superiores universitarios de turismo? Ok, principalmente yo lo elegí porque a mí me gusta aprender cosas nuevas y primeros auxilios. Yo nunca había tenido un curso de primeros auxilios. Y la segunda razón fue de que nosotros, como estudiantes de turismo, nos estamos formando para estar en el rubro hotelero, turístico. Y pues, en lo personal, yo trabajo con una agencia de viajes. Y un guía turístico, un operador turístico es importante, pero así vital, que sepa algo de primeros auxilios por cualquier cosa que pueda pasar en un recorrido turístico. Y también saber cómo poder ayudar a esa persona. Entonces, yo elegí ese taller para llevarlo a mi vida diaria y poder ayudar a demás personas con los conocimientos que me dio el taller de la cumbre. ¿Qué platillos probaron en cuanto a la muestra gastronómica que ustedes pudieron degustar? Porque hablan mucho de la muestra gastronómica y qué platillos fueron los que no conocías, si hubo algún platillo que no conocías y cuál te gustó más y cuáles fueron los que probaron. Bueno, pues, lo que recuerdo que yo comí fueron unas milanesas empanizadas, pero eran de res. Yo nunca había probado de res, la verdad. Y también ciertas salsas que estaban muy, muy ricas. Yo, la verdad, comí, entre comillas, poco, pero las demás personas sí se pudieron degustar. Que sí con chilaquiles, tamales, pero lo importante es que fue variado y que esta comida, pues, no fue comprada. Fue hecha por manos de cocineras locales. Por ejemplo, la comida que comimos en Huimanguillo. Estuvo muy rica la cena. De verdad, estuvo muy, muy rica. Yo comí chilaquiles y la disfruté, como no tiene una idea. ¿Qué pasó a la hora de dormir? ¿Dónde dormían? ¿Dónde se hospedaron? Oh, ok. Esto fue muy interesante porque yo previamente ya tenía algunos conocimientos del armado de las carpas, de cómo se tiene que tensar esto, tensar el otro, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Y también, una cosa muy importante es que antes de la cumbre nos dieron un taller a los grupos de turismo, de cómo armar carpas, de cómo bajar un muro, o sea, tipo rappel. También, este, nos dieron tirolesa. Y, pues, en estos cursos pude aprender un poco más de lo que yo no sabía. Y, en la cumbre, lo llevé todo a cabo. Dormimos algunos días en carpas, en tiendas de campaña, que nosotros mismos armamos. Y, la verdad, me gustó mucho, mucho esa noche porque fue de mucha, mucha convivencia. Y, dormimos en hoteles y también en cabañas. Y, todo estuvo súper interesante, súper bonito. Y, la verdad, se pasó muy bien. Gracias, Atenas. Maestro Toño, ¿por qué estas diferencias entre el camping, las cabañas, el hotel? ¿Por qué cambiar la manera de hospedaje? ¿Y por qué todas estas experiencias diferentes en los diferentes entornos, distintos entornos que han tenido los jóvenes? Claro, a mí me da mucho gusto porque, por ejemplo, lo que dice Atenas, lo que cenamos en Malpacito, en Memanguillo, fue hecha por cocineras locales y todo estaba rico porque lo hacen a sus usos y costumbres y con cosas naturales. Entonces, los jóvenes, al tener esa experiencia y contacto y verlo, esa es la diferencia que ellos están valorando y de eso se trataba esa cumbre. Y es enriquecedor porque uno de los objetivos era eso. Que tuvieran la experiencia de hacer un camping en unas cabañas y en hotel, porque es muy diverso la forma en la que te puedes hospedar en el turismo. Entonces, ese era el objetivo. Y nosotros, la maestra Ana Belia, el director y yo nos sentimos muy contentos de los resultados, porque los jóvenes vienen así con mucho entusiasmo, con muchas ganas, y porque ahora sí vivieron en carne propia lo que es ser un campamento, lo que es estar en el contacto con la naturaleza, lo de qué es que tener que comer con las cosas que hay ahí, lo que es no tener redes sociales porque no había señal. Y entonces es cuando valoran muchas cosas. Y de eso era el objetivo, de eso se trataba esta cumbre, Museo Eco Arqueológico, aparte de los talleres que estuvieron fascinantes, de las prácticas y de las conferencias de estas personalidades. ¿Cuál fue el recorrido que tuvieron en la cumbre? Después de Malpacito, en el Manguillo, que es cultura soque, nos fuimos a la venta, donde floreció la cultura madre, de ahí nos fuimos a Comalcalco, que ya es el mundo maya, pasamos por Macuspana, el tortuguero, no paramos, porque el tortuguero no está... Abierto al público. Ni abierto al público, ni hay vestigio arqueológico tal cual, por los que ha pasado en ese lugar. Nos fuimos hasta Mural Reforma en Balancán, que es maya, pasamos a la iglesia que está ahí, la ecléctica, la de los muchos de colores, y pasamos al santuario de los girasoles, que cabe recalcar que ya estaba cerrado al público, pero nos los abrieron a nosotros, y ahí los jóvenes se pasaron una tarde fantástica, porque, pues, con cuatrimotos, monta de caballo, bicicleta, y varias actividades que le teníamos sorpresas ahí, lo hicieron, y cerramos con broche de oro ese día, porque hubo puenting, saludos a Geyo, en Tenosique, aquello, yo no me atrevería, pero pues, muchos sí hicieron esa actividad genial, dormimos en Tenosique, donde nos trataron de lujo, en el Hotel Las Rocas, saludos a todos por allá, y también, este, al día siguiente fuimos a Pompona, ah, pero la noche anterior nos esperaban, pero hubo una taquiza, sorpresa, entonces, la verdad que era pasarte un rato, el objetivo principal era que conocieras, que vieras, que disfrutaras, y en carne propia, cómo están nuestros destinos, nuestros turísticos, nuestros vestigios arqueológicos, nuestra infraestructura restaurantera y hotelera, y que vinieras con ese sabor de que quiero más, quiero conocer más, y creo que se logró, porque muchos jóvenes andan entusiasmados, y la plática, y aparte de talleres, hubo una camiseta de por medio, que ha tenido un éxito, sí, increíble, porque de verdad he llegado hasta con gente, a que me la quiere comprar, y pues, nos la mandamos a hacer, y los que quieran, pues, para eso es, y es bonito, porque se difunde, se difunde la cultura, porque trae la cabeza Olmeca. Wow, y todo esto, y más, hay en la Universidad Tecnológica de Tabasco, Atenas, antes de irnos a nuestra pausa promocional, algún mensaje que quieras darle, a todos nuestros amigos, que nos ven y nos escuchan. Pues, los invitamos a la Universidad Tecnológica de Tabasco, no solamente están las divisiones, sino también tenemos, lo que es el muro de escalar, la tirolesa, y también hay paisajes súper hermosos, que pueden presenciar, también les invitamos a todos, a la división de turismo y gastronomía, allá nos podrán encontrar, y podrán encontrar a esta personalidad de aquí, que es el creador, junto con la profa Anabelia, de esta cumbre museo de corqueológica, y para poder disfrutar, de todos los beneficios que tiene, estudiar en la Universidad Tecnológica de Tabasco. Pues, agradecemos mucho a Atenas Sábalos Morales, del tercero A de TCU en turismo, ella nos ha platicado, de la primera cumbre museo ecoarqueológica, no nos despedimos, del doctor Manuel Antonio Acosta Solorzano, profesor de tiempo completo de turismo y gastronomía, vamos a hacer una breve pausa, nosotros regresamos, aquí estamos en entrevista de la semana. ¿Qué tal amigos? Gracias por continuar con nosotros en la entrevista de la semana, les recuerdo, estamos platicando sobre la primera cumbre museo ecoarqueológica, llevado a cabo en el estado de Tabasco, por alumnos de la Universidad Tecnológica de Tabasco, coordinadas por el doctor Manuel Antonio Acosta Solorzano, profesor de tiempo completo de la División de Turismo y Gastronomía de esta universidad. Ya platicamos con Atenas Sábalos Morales, ella es estudiante de tercero A de TCU en turismo, y bueno, nos acompaña en esta ocasión, Jairo Mijail Landero Masté, del tercero B de TCU en turismo, y claro, está el maestro Toño, y bueno, este, Doño, ¿va a haber más? La intención es que sí, que ya se quede como una tradición, porque créeme que, pues estamos, descubrimos con esta primera, que sí tiene un impacto fuerte en los alumnos, que sí empiezan a conocer realmente su estado, nuestras culturas, y aparte de otra cosa, el contacto con la naturaleza, pero sobre todo, con las personas locales, es de suma importancia, Barito, ¿por qué? Porque es importante que también la gente vaya, los conozca, y consuman sus productos, pero sobre todo que los prueben. La cocina local, con los productos de la región, es única, y entonces, también esas personas, esperan a los visitantes, y qué mejor pretexto, pues de seguir realizando estos tipos de actividades. No hubo en algún momento, el hecho de que dijeran los jóvenes, este, ¿para qué nos lleva a ver piedras, maestro? Porque de repente, me tocó, dentro de la familia, yo soy una apasionada, de los vestigios arqueológicos, y me dijeran, tía, oye, ¿por qué vamos a ir a ver piedras? O sea, nosotros entendemos, ya los mayores entendemos, lo que significan los vestigios arqueológicos, pero no hubo dentro de tus alumnos, que alguno dijera en algún momento, dentro de todo el recorrido, oiga, vamos a ver piedras, ¿por qué no vamos a hacer otro tipo de situaciones? Y después de las pláticas dijera, ¿valió la pena? Claro, mira, son, pues llevamos casi 70 alumnados, y no falta el que piense, o lo sienta de esa manera, pero todo cambia cuando está ahí, así como nos comentaba Atenas, de que llegó a Moral Reforma, y hasta, abre los ojos por lo espectacular que está, pero si no sabías, y a lo mejor eras de ese pensamiento, lo importante, al estar ahí, te cambia tu perspectiva, y empiezas a ver la realidad, que las piedras no son piedras, porque también hablan, porque te cuentan una historia, te dice, cómo comían, qué hacían, y todo a través de las estelas, las estelas era el Instagram de aquella época, ahí se contaban las historias, las guerras ganadas, cuando se hacían pactos entre varias, entre algunas ciudades, cuando tenían un hijo, o una conquista, entonces, cuando le pones de esa forma, y les empiezas a contar, y metes al alumno, como en el túnel del tiempo, y los haces trasladar, y el alumno, se empieza a gustar, y empieza a adquirir, más interés en esos temas, entonces, de que los hay, los hay, pero de eso se trata, de que vayan, vean, huelan, toquen, lo sientan, lo respiren, y luego lo difundan, estoy muy seguro, me consta, muchos alumnos de esa cumbre, vinieron con otra perspectiva, y ya que estamos hablando de los alumnos de esa cumbre, vamos con Jairo Mijail Landero Masté, Jairo, ¿cómo te sentiste de participar en esta cumbre? Se me hizo interesante conocer las nuevas zonas arqueológicas que había, porque la única que había conocido es la de Cuma Alcalco, y fue una nueva perspectiva que dar a conocer que había la cultura soque, la maya, y la cultura madre, y en parte me generó una parte de sentido de pertenencia hacia la cultura, porque es algo que los tabasqueños han perdido. Cuando viste que Tabasco es rico en esta historia, en que somos parte de la cultura madre, en que decimos, oye, esto es lo que tenemos, y que muchas veces, y que lo hemos platicado en su momento, el maestro Toño y yo, que muchos dicen, es que en Tabasco no hay nada, y ustedes lo pudieron comprobar, ¿qué dices tú? ¿Dónde podemos ir? ¿Qué recorriste? A ver, platícame. Recorrimos lo de Malpasito, que son la zona arqueológica, hicimos actividades de aventura, también fuimos a Comalcalco, vimos las zonas arqueológicas, que eso nos contó por un historiador, nos dio más información de la que ya habíamos aprendido, también por Huemanguillo, por Balancam digo, vimos la zona arqueológica de la iglesia, que yo personalmente no conocía, y se me hizo padre, y por la parte de Tenosique, que yo realicé la actividad de aventura de pendulín, o mayormente conocido como puenting, que es una actividad de riesgo, y sinceramente fue increíble, y a pesar de eso, como está la construcción del Tren Maya, vimos en el atardecer cómo pasó el Tren Maya, y fue increíble la experiencia. El puenting es ese desde Boca del Río, ¿no? Sí, Boca del Cerro. Boca del Cerro, Boca del Cerro, ya me estoy yendo a Veracruz, no, 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 ubícate Verónica, entonces en Boca del Cerro hiciste el puenting, sí, de los que se tiran, así, ay, qué valiente, sí, fueron como varios compañeros que sí se tiraron con la audacia, no, qué barbaridad, no, no, mejor no pregunto más, pero lo padre de eso es que cuando estaban ellos, iba pasando el Tren Maya, ha de ser una postal increíble. Sí, se grabó la experiencia, fue increíble. ¿Qué es lo que más te gustó de toda esta experiencia? La convivencia con las comunidades locales, porque se va aprendiendo de sus costumbres, porque también pasamos por la casa La Chonita, donde aprendimos la Hacienda Chonita, donde fuimos aprendiendo cómo manejan el tema del cacao, cómo lo reparten, cómo va el proceso para la venta. La venta del mismo cacao. Sí. Todos los productos que se generan del cacao, el proceso del mismo. Sí. En La Chonita, La Hacienda La Chonita. La Hacienda La Chonita. De los alimentos que le preguntaba yo a Atenas, yo creo que yo tengo hambre, porque nada más ando preguntando de alimentos. Es la hora. Sí. ¿Qué alimentos fueron los que más te gustaron? Bueno, en casa La Chonita, pues yo probé el puerco en salsa verde, que quedó excelente. Uy, qué rico. Quedó excelente. Y más por esas manos que uff. Perdóname que me meta, yo no tenía el gusto de conocer La Chonita, mi respeto. No, 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 no. Una chulada de Hacienda y te atienden de maravilla. Créeme que soy muy especial, pero para ese tipo de cosas. No, no, no. Yo me quedé con la boca abierta y a partir de ese momento soy fan. O sea, ahora ya la primero por todos lados. La Hacienda La Chonita, excelente. Y arquitectónicamente, visualmente, genial. Uy, pues ya sabemos, Hacienda La Chonita, no es comercial, nada más es recomendación. Este, ¿qué otra cosa te gustó durante esta primera cumbre Museo Eco Arqueológica? Es que si no dibujo las palabras, no las puedo decir bien. Ah, pues también lo que me pareció interesante fue acampar afuera, porque se siente más tranquilo, una sensación de libertad, porque estás en medio de los árboles y te sientes tranquilo, en paz. Fue una experiencia genial. Yo nunca he acampado y me da cosita acampar. La verdad es... Es fascinante, la verdad. Me reservo el derecho de acampar. En algún momento creo que lo haré, creo que si me invitas para la próxima, lo pensaré, pero no soy muy amante de la naturaleza. ¿Qué taller llevaste? El de puenting. El de puenting, ese fue tu taller. ¿Qué otra cosa hiciste? Ah, también en la parte de cuando, después de que terminamos con la actividad de puenting, estuvimos pescando. ¿Pescaron? Estuvimos pescando con los locales de ahí. Ajá. Como esperamos que terminaran los siguientes en Parzá, nos quedamos comunicándonos con las personas de ahí y nos invitaron a pescar. Hubo una convivencia genial con ellos. ¿Cómo sentiste a los locales ese recibimiento? Porque siempre son muy cálidos, siempre son muy amables con todos los turistas. ¿Cómo los sentiste en especial con ustedes? Los sentí muy acogedor. Parecía que estaba en mi casa, la verdad. Porque sí, se sintió el abrazo de ellos, cómo nos trataban, cómo nos brindaban su apoyo cuando se les requería. En cuanto a las pláticas que tuvieron de los diferentes historiadores, arqueólogos, antropólogos, ¿cuál de todas llamó más tu atención? Este... la del Huimanguillo a la venta. ¿Por qué? Porque ahí se nos dio de cómo se encontró la cabeza del Meca, la más icónica de Tabasco. De cómo fue la historia de que se encontró y nos hablaron de quién lo halló y todo ese proceso. ¡Guau! Toño, ¿cómo te sientes tú de ver el antes, porque hay un antes y un después de todos los alumnos que fueron a esta cumbre? Mira, fue muy difícil al principio porque yo soy apasionado de mi estado, de mi historia y todo y el tratar de transmitirles esa pasión y eso a nuestros alumnos es difícil porque lo que tienen que hacer es eso, el convencimiento de que ya estén ahí. Cuando ya estás ahí es lo que les digo, cuando tú vas ahí ya vienes con el chip cambiado porque vienes regresando preguntando ¿cuándo es el siguiente? Por todas las experiencias, ahorita recordando se nos han ido un montón de anécdotas, yo no me acordaba de los talleres y en cada lugar hubo un taller distinto. ¿Como cuáles? Como el, por ejemplo, el que lo llevamos a la cocina Chontal en Comalcalco. Veinte estuvieron en la cocina Chontal ese restaurante que hace cinco años salió en los veinte mejores del mundo. Ok. Se pedía Córdoba, Nelly Córdoba, es una chen muy reconocida a nivel internacional, pero imagínate que un restaurante vasqueño salga entre los veinte mejores del mundo, pues ellos tuvieron una oportunidad porque está todo incluido de tomar un taller con ella. Esto fue fantástico. y yo me dediqué junto con el chef, que es nuestro jefe, el director, y Anabel, ya que somos el cuerpo canico, nos esmeramos en llevarle a los mejores. El que dice Atenas, ahí me ves buscándolo, porque es el de primer auxilio de Dos Bocas, o sea, trabajó en, no recuerdo qué compañía ahorita en Dos Bocas, y lo más padre es todos los instructores, no porque yo tenga nada encontrado de eso, no, sino jóvenes bien preparados, expertos en su materia, juventud no es igual a que no sabe, porque el instructor está joven, tendrá unos treinta, treinta y dos años, por ahí, mis respetos, el historiador, si tú supieras su currículum, invitadas, los arqueólogos con los que estoy trabajando, todos son de veintiocho, treinta, treinta y dos, pero tienen una experiencia genial, entonces, varias cosas que, fue una semana, imagínate, estar con transporte, comida, la locura, pero, como nos gusta y como, como el fruto es esto, oye, los, cómo se, cómo se expresan, pero, toda, toda la logística y todo el fruto que se está dando, ¿Cómo se transmite? ¿Cómo te lo están dando? Pues tú, yo ni los volteaba ni nada, pero, para que no, pero se nota que están a gusto y contentos y que lo disfrutaron, obvio, hubieron algunos detalles, normal, sí, claro, y es nuestra primera vez, pero eso se hace a un lado cuando tienes estos frutos. No, y aunque haya sido en el número de veces, siempre hay detalles en todas las, todas las cosas que se hacen, ¿No? este, Jairo, ¿Qué le dirías a nuestro público? Que conozca nuestra cultura, que sea, que conozca más, hay que promocionar nuestras zonas, que, que Tabasco debe ser algo importante. Gracias, Toño, se nos acaba el tiempo, ¿Qué le dirías a nuestro público? Bueno, que aquí los esperamos con muchísimo gusto, todos aquellos que quieran disfrutar de la carrera de turismo y gastronomía y las demás de la UTE, bienvenidos, pero sobre todo eso que dijo Jairo, es muy importante que conozcamos, que le demos la oportunidad a Tabasco, que ya nos quitemos eso de que hay mejores cosas en otro lado, todos los estados son geniales, pero nosotros somos la cuna de la civilización olmeca, del chocolate de Tabasco para el mundo, aquí pasó lo de la malinche, la quema de los pies de Cuauhtémoc y un sinfín de cosas más, ataques piratas, no, no, la historia de Tabasco es una riqueza y que le den la oportunidad a Tabasco para que vean y constaten uno mismo, en vivo de todo color, visitándolos, consuman local, gracias. Agradecemos al doctor Manuel Antonio Acosta Solorzano, profesor de tiempo completo de la división de turismo y gastronomía, también agradecemos a Jairo Mijael Andero Masté, estudiante del tercero B de TCU en turismo, Atenas, Avalos Morales, estudiante del tercero A de TCU en turismo, nuestro tema de hoy ha sido la primera cumbre museo ecoarqueológica que se llevó a cabo durante una semana organizada por un cuerpo académico donde pertenece el doctor Manuel Antonio Acosta Solorzano, la maestra Anabelia y el chef Tomás Manrique Sanzor Esporter a quienes les agradecemos que se lleve a cabo este tipo de actividades para resaltar el turismo, la gastronomía y todo lo que hay en nuestro estado y por qué no quedemos a conocer todo, toda la riqueza que hay en Tabasco, recuerden que Tabasco es un edén, yo soy Verónica Madrigal Rivera, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. ¿Has escuchado? Entrevista de la Semana, una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Hasta la próxima.